Por entre el Vizcacheral y Pampuataqueyum Florecen Quiscaloros tus casisis y sangueyum El Sarchayo se hace oír cuidando los montes De fiertas a la vaca se me dio todo por ti Se entreverán los tutus de bombo legüero De hacha, de malamos y de criollo mordero El monte que lindo está como ángel de palo Pa' colocar la vaca con lechiguar de chilarrón Pa' colocar la vaca con lechiguar de chilarrón No